Este capítulo buscará escuchar las voces de maestros, estudiantes e instituciones que se plantean vivir en una nueva normalidad. Un programa que analiza el impacto que tiene el COVID en la vida cotidiana y el futuro de la educación nacional. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 31 de octubre, 7 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.